Continuar con las políticas de integración del presidente Chávez. Además, estamos aquí para reforzar nuestro compromiso con esa revolución. Y el espíritu de traer a Latinoamérica y al Caribe juntos. Tenemos que redoblar los esfuerzos. Reconociendo que nuestro líder ya no está con nosotros. Pero el pueblo venezolano no ha perdido ningún amigo. Nuestra amistad y nuestro amor por el pueblo venezolano está incluso más fuerte que nunca. Gracias.